Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo con la rueda de prensa de Fernando Estevez. Por favor, antes de dirigiros al míster, identificaros con vuestro nombre y el nombre de vuestro medio. Gracias. Fernando, buenas tardes. Raúl Velda, de la cadena SER. Vaya fin de primera vuelta más bonito y más interesante que nos espera, sin ir más lejos, el partido de mañana. Sí, pero antes que el partido de mañana, que es muy bonito, ¿quién iba a decir un año atrás? Que íbamos a estar jugando un año después con un club histórico como el Racing de Santander. Creo que mañana tiene que ser un cierre de año, un cierre de año creo que histórico. A ver, empiezo. En mi última rueda de prensa, prepartido, para un partido en casa. Y en esta época uno es sobre nostálgico y que uno tiene que olvidar de dónde viene y tiene que ser agradecido. Antes de entrar en el tema futbolístico, pues me gustaría destacar eso. Al final creo que ha sido un año muy bonito y un año histórico para el club. En primer lugar, por el ascenso. Que, ojo, no lo considero lo más importante. Pero hay que recordar que es un año en el que hemos conseguido un ascenso a categoría nacional después de 60 años. Y creo que era una deuda que, de alguna manera, tenía el fútbol profesional contraído con Elda. En segundo lugar, por conseguir algo muy bonito que es enganchar a mucha gente. Hay un dato que a mí no se me olvida. La entrada contra la Morevieta hace un año, cerca del mes de diciembre, en el que apenas éramos 900 personas. Y ahora rondamos una media de 4.000 o más. Eso significa un aumento exponencial de un no sé cuánto por ciento o por 1.000. Hemos pasado de 1.000 a 4.000. Y eso lo hemos conseguido con el trabajo de todos. De los jugadores de este año a los que hay que estar agradecidos por el rendimiento que están dando y el compromiso que están teniendo. Y también a los del año pasado porque creo que al final nos permitieron la posibilidad. Y hay que ser agradecido en esta vida de disfrutar a todo el deportismo del fútbol profesional. También, no solamente por la historia. Creo que había una deuda pendiente con limpiar un poco la imagen del club. Porque lo primero que venía a la imagen cuando uno hablaba del club deportivo eldense, y hablo de experiencia propia cuando a mí me llaman desde aquí, ese pasado turbio que no vamos a nombrar. Y creo que hemos conseguido limpiar la imagen que quedaba ahí un poco atrás y que creo que no merecía un club tan importante y con tantos años de historia para ser una realidad en el fútbol profesional. El otro día tuve la suerte de asistir a la cena de veterano y me di cuenta de lo grande que es el club. Al final, más de 100 años de historia, conocer al primer goleador en el viejo Pepico Amat y poder conversar con él, conocer a referentes y a históricos del club y poder tener un rato de conversación amena con ellos, te da un poco la grandeza de la entidad. Y hay un momento en que todo cubra sentido y en el que te sientes de alguna manera contento, no por conseguir un ascenso mirándote a ti, sino por devolver la ilusión a toda esa gente que se había perdido 60 años atrás, que incluso alguno había tenido la posibilidad de disfrutarla in situ. Y al final, como decía o dice el lema de Elda Norte, no pasar de abuela a nieto, sino recuperar esa generación perdida. Y yo creo que es muy importante, ya no solamente para los aficionados y socios del Club Deportivo Eldense, sino también para los ciudadanos de Elda y para los ciudadanos de las poblaciones cercanas, tener un referente en el fútbol profesional, incluso para la propia provincia. Termino simplemente diciendo gracias a la afición por el cariño, por el empuje que nos han dado. Gracias también a los ciudadanos de Elda por esa cercanía que muestran, no solamente los socios, pero en particular yo noto el afecto de los socios. Como digo, a los jugadores de este año y los del año pasado, a Pascual, porque sin él todo esto no sería posible, a la directiva, porque a pesar de que hemos tenido un arranque donde ha habido ciertas perezas, no es menos cierto que se han puesto el mono de trabajo y han trabajado y han trabajado y han trabajado. Y vamos poco a poco viendo cómo el club va creciendo en las diferentes áreas, ámbito y a nivel de infraestructura y a nivel logístico y nos vamos pareciendo a lo que un club profesional tiene que ser. Y termino con el monólogo también a la dirección deportiva, por apostar por mí. Y finalmente, hasta que yo creo que son críticos con el entrenador, porque al final creo que lo hacen con una intención positiva. Siempre hacen una cosa, alguien le hace con una intención positiva. Y yo también sé que esos que critican, que por otra parte son necesarios, primero porque son un estímulo y segundo porque, por lo menos a mí personalmente, siempre esa crítica me empuja. Entiendo también que lo hacen con una intención positiva. Y también hay que estarle agradecido, porque son necesarios en este fútbol. Dicho eso, nos vamos al futbolístico. Dicho eso y soltar el monólogo, porque enlazada a tu pregunta, porque creo que no es solamente el cierre de una primera vuelta, sino el cierre de un año. Y me gusta ser agradecido. Particularizo también en ti, porque fuiste el primero en llegar y seguir aquí, aunque ahora somos muchos, pero siempre has tenido también un trato cercano y amable a mí. Dicho eso, y dejando de sentir mentalismos, que ya llegue la Navidad. Partido contra la reacción, partido complicado. La verdad es que sabíamos que teníamos una serie de partidos complicados. Creo que el equipo está compitiendo bien. Yo creo que hay una trayectoria de 10-12 partidos en el que el equipo está mostrando una solidez y un número en ataque y en defensa, que lo hace una realidad en la categoría. Y ya no solamente va de sensaciones, como muchas veces digo, sino de números. Y bueno, el otro día conseguimos rascar un empate en un partido bastante complicado y conseguimos que el rival desde el minuto 33 hasta el final del partido no tirase ni una vez a portería. Y eso tiene mucho mérito. Lo mire, ahora un rival con una gran capacidad, un rival que está coqueteando con los puestos de playoff, que ha estado incluso metido ahí y que yo creo que tiene ese potencial para estar ahí. Y bueno, yo creo que un bonito rival para cerrar un año en casa y ojalá pueda ser, pues, sumando. Y si son tres, mejor que uno. Desde luego, evidentemente, viendo el rival que vamos a tener, es un partido complejo. Hola, Fernando. Paula Vera para El Valle de Elda. Bueno, esta semana también han hablado Joel Jorquera y Arnau Ortiz y ambos se muestran bastante optimistas para que el equipo pueda conseguir la victoria en los dos últimos partidos que quedan. ¿Cómo está el resto de plantilla? Bien, yo veo la gente muy conectada. Aquí en el fútbol no se pueden prometer resultados, lo que sí se puede prometer es trabajo. Y muchas veces el trabajo es bueno y lo hacen buenos los jugadores. Siendo siempre el máximo responsable, evidentemente, el equipo técnico y a la cabeza de ellos yo, aumenta la probabilidad de, y de eso se trata. Yo creo que el equipo viene trabajando bien, con diferentes alternativas esta última semana, que hemos competido bien, que nadie lo olvide que hemos estado siete semanas consecutivas sin perder, que es verdad que luego haya alguna derrota, pero han sido siempre resultados muy ajustados, que cuando hay dudas, ya lo viste el otro día en casa del líder, pues, el equipo da un paso adelante. Incluso estamos más cerca de ganar el tramo final del partido que ellos de superárnoslo. Y bueno, yo creo que todo eso puesto a la costelera, los jugadores llegan tranquilos, sabiendo que hemos analizado bien el rival, que vamos a trabajar bien el partido, y que al final tenemos delante un rival de un nivel extraordinario, pero nosotros estamos preparados también para hacer un partido complicado y para poder sumar. Y sí, digo, si son tres, mejor que uno. ¿Qué tal, míster? Pablo López, para el Diario de Información. Yo sin irme de ese monólogo, como has dicho, de ese discurso así un poco más sentimental, Loja, Guijuelo, Badajoz, has pasado por muchos equipos, pero yo creo que todavía no lo has dicho. ¿Qué significa para ti el Club Deportivo Valdense? Porque aquí ya eres historia, eres el entrenador con el que se logró el ascenso a segunda división 60 años después. Bueno, a mí no me gusta ser historia, me gusta ser presente. Cuando ves historia o pasas la historia, uno siempre mira hacia atrás. Ya, te he entendido. Lo que quiero decirte es que, bueno, no me gusta el halago, yo me siento querido, me siento... siento cariño de la afición y siento que una gran parte del deportivismo está con el equipo y en particular con el cuerpo técnico. Así que por eso muestro ese agradecimiento. He estado en muchos sitios, como comentaba, desde Salamanca, Guijuelo, en Burgo, en Badajoz. A veces tienes que estar lejos de lo que más quieres para conseguir tu sueño y, como yo digo, ha llegado la oportunidad. Realmente yo creo que tenemos que vivir este año, y hablo ahora del presente, no como un premio, un logro, porque eso significaría conformismo, sino como una oportunidad. La oportunidad de meter cabeza en el mundo profesional y ahora es cuando más hambre hay que tener, cuando menos miedo hay que tener, cuando más personalidad hay que mostrar y cuando más agresiva hay que ser. Y eso hay que transmitirlo también a la plantilla. Para todo, vuelvo a repetir, más que un premio es una oportunidad y con esa intención tenemos que ir. Y esa intención es la que intentamos transmitir a los jugadores. Para ser una realidad de la categoría, pues tenemos que vivir en presente. Y ojalá, escribiendo el presente, siga siendo historia viva del Club Deportivo Valdense. Bueno, Fernando, Ángel Sánchez, para afición deportiva, y volviendo al tema deportivo, en menos de una vuelta, el equipo ha jugado con tres porteros titulares diferentes, algo bastante inisual en este deporte. Mi pregunta es si, para usted, la portería es una posición más que se puede derrotar, o hay alguna razón detrás, y si es posible que alguno de los tres salga en este mercado de invierno que empieza en poco más de dos semanas. Empiezo en orden inverso, por si no, no recuerdo. Bueno, no esperamos que salga ninguno de los tres, en primer lugar. Los tres han tenido participación. Sí, es un puesto más. Hay una competencia, y lo he dicho desde el primer día, muy alta en la portería. Los tres tienen un nivel muy parecido, y entendemos que cuando salga una posibilidad a otro portero, pues en tres puntos. Y en tercer lugar, también algo inusual para mí. Yo no soy mucho de cambiar a la portería, creo que esto no lo he hecho nunca, en ninguna temporada, pero esto se trata también de adaptarte y de tirar hacia adelante, y esa adaptación que tenemos que tener también nosotros, que somos nobeles en la categoría, pues te obliga. Yo creo que más de 50... no sé si es el dato ahora, pero más del 50% de los equipos de la categoría han utilizado los dos porteros. Incluso hay algún equipo, que no voy a nombrar, incluido nosotros, que han utilizado hasta tres. Dicho eso, partimos de una base, y la base es que hay un nivel altísimo en la portería, y que tenemos un gran entrenador de porteros. Y que tres porteros que están muy parejos. Guille tuvo un bloque de ocho partidos, ahí decidimos en un determinado momento, creo que hemos tenido paciencia también para el cambio, porque esto no ha sido cambio de un día para otro, cambio después de una mala actuación, sino que hemos dado un bloque importante, donde hemos valorado cosas que nos vienen ahora a cuento, pues es una relación no solamente subjetiva, sino objetiva. Se le dio alternativa a Andoni, y yo creo que ahora ha llegado el momento de Álvaro, el otro día lo hizo muy bien, y ya está. Hacemos referencia a Álvaro, y me enfado un poco, porque el discurso siempre desde el principio ha sido que tenemos tres porteros, que tienen un nivel muy parecido, y que los tres están en condiciones de ser una realidad en la portería, y esto es que para el tercer portero, Álvaro no es el tercer portero, Álvaro es un portero más de la plantilla, y hay que recordar que Álvaro ha debutado en primera división, digo porque si alguien se le olvida, y es internacional sub-21 con España. Entonces creo que tenemos tres porteros de garantía, y tres porteros que son una realidad de la categoría, que está siendo una realidad en el club deportivo, y como en cualquier puesto, puede ir apretadito. Así que, bueno, cuando se dé la oportunidad, a quien se la dé, que trate de aprovecharla. Buenas, mister. Fernando García para Informa Fútbol. Me quedo de su discurso con lo que ha dicho sobre el cambio en la asistencia, sobre todo al estadio. La semana pasada en Leganés, mucha gente hizo un viaje y un esfuerzo para ver al equipo. Esta semana esperemos que la asistencia sea buena, y el martes esperan 600 personas en Albacete. Me gustaría que diese un mensaje esperanzador a la afición para este año que viene, y para, digamos, incitar a la afición a seguir animando al equipo, a seguir alentando al club, y buscando lo mejor posible para este próximo año. Gracias. Puedo decir otra cosa. Estoy agradecido. Agradecido porque ya fue algo que vimos el año pasado, de aplazamiento de 500, 600 personas para poder ver el partido, pero es que este año desborda las expectativas. Es que, no sé, ayer, leyendo la prensa de Santander, siempre había desplazamientos de 150, 200 personas. Es que nosotros estamos llevando 300 personas a la otra puta de España, con menos masa social, lo cual tiene mucha más relevancia e importancia para mí, porque proporcionalmente no es lo mismo tener 3.500 socios y desplazar a 600, 800 o 1.000, como el día de Cartagena, que tener una masa social de 15.000 o 20.000 socios y desplazar la misma cantidad. Entonces, tiene un mérito terrible y habla de esa incondicionalidad que tiene el núcleo fuerte del deportivismo. Entonces, gracias. Gracias porque nos están dando entradas de 4.000 personas. Gracias porque estamos teniendo desplazamientos masivos. Y, una vez más, el ejemplo de Albacete, donde las 600 localidades que se han puesto a la venta se han agotado. Evidentemente, habrá alguno más que compre de estrangi, entre comillas, pero de agradecer. Pero bueno, antes del partido de Albacete viene el partido en casa y quiero pedirle al deportismo ese pequeño esfuerzo también de que creo que es un año que merece la pena por todo lo que hemos vivido, independientemente de lo que pase, que vamos a tratar de que pasen buenas cosas, de cerrar el año en casa en una buena hora, en un buen día y esperemos dando un buen espectáculo. Y, aparte del agradecimiento, prometer que vamos a seguir siendo lo que somos. Valientes, que no nos tiembla el pulso de la toma de decisiones y, sobre todo, que lo que queremos en el campo es lo que somos. Un equipo que sea identificable y, en este caso, que sea proactivo. Y eso tenemos que transmitirlo. Aquí se puede reprochar cometer un error táctico, se puede reprochar la pasividad, lo que nunca se puede reprochar es la falta de esfuerzo, la falta de entrega y que cada jugador que esté en el terreno de juego sienta que tiene que exprimirse al 120% porque si no, no nos da. Todo eso, Fernando, ante un rival que, igual que nosotros, viene de empatar pero que, fuera del sardinero, parece que no es tan fiable como cuando juega como local, independientemente de que en sus filas tiene al máximo goleador de la categoría de plata del fútbol español. Bueno, tiene a Arana, un jugador porque el año pasado cedido del Eibar porque el año pasado, si no mal recuerdo, pagó más de un millón de euros el Eibar por él. Tiene a Peque, un jugador que ahora está en el punto de mira de muchos equipos de primera división. Tiene a Íñigo Vicente que creo que tiene una cláusula de recesión de 6, 8 millones de euros. Tiene a Iago Junior que hace una realidad en primera división hace poco. Joder, es que tiene un nivel altísimo a nivel individual. Tiene a Germán que es historia en Granada con el que yo me enfrenté ya tiempo atrás en una fase de ascenso a segunda división B. tiene dos laterales como Mantilla o Dani que son de primer nivel, Saúl, tiene un auténtico equipazo. Por tanto, yo creo que son un claro candidato a poder perder esa posibilidad de playoff. Y dicho eso, la última salida viene de empatar a Mirandés mereciendo ganar bajo mi humilde punto de vista y viene de ganar 2-4 en el campo de Levante. Así que eso de que bajar el nivel fuera el sardinero. Como yo tengo el defecto de vivir en el corto plazo y para adelante no me gusta mirar más de una o dos semanas y para atrás no me gusta mirar más de uno o dos partidos, he visto los dos últimos desplazamientos, 0-0-2-4. Y eso habla de la solvencia que tiene el equipo dentro y fuera. En esta categoría todos los equipos creo que bajan un poco el rendimiento fuera de casa pero este equipo en los dos últimos desplazamientos dice que que ojo con él porque es buen equipo. Por mi parte, Mister, la última saber qué bajas hay para ese partido, imagino que la de Alex y Yunes nos espera hasta enero y saber si Mar Mateu, como me dijiste, no está ya disponible para ese partido. Sí, Mar Mateu ha entrenado con normalidad contando un poquito la carga pero ha entrenado con normalidad y las que comentan. Alex Martínez que ya está entrando en el grupo pero no va a ser Alta América hasta que no esté al 100%. Está entrando parcialmente porque todavía esa rodilla no está para soportar cargas plenas de entreno pero ya hay que ir introduciéndolo progresivamente aunque luego tenga otra parte de redactación por otro lado. Yo creo que en el plazo de tres o cuatro semanas pues estar en condiciones de estar al 100% y ser Alta América y aún es que todavía sigue de baja y que todavía por el edema óseo que tiene pues no puede empezar a cargar y eso a partir del mes de enero pues veremos cómo evolucionar la elección una vez que se haya reabsorbido el edema óseo que tiene que es el principal problema y podrá empezar a entrenar. Muy bien terminamos con la rueda de prensa. Gracias.